En Guanajuato la Policía Federal le comisó más de 13 mil dosis de marihuana. Este aseguramiento se llevó a cabo en el municipio de Dolores Hidalgo, donde elementos federales se percataron que el conductor de una camioneta no portaba el cinturón de seguridad, motivo por el cual se le marcó el alto. Al indicarle la falta cometida y cuestionarlo sobre su procedencia y destino, el hombre se identificó como Vicente Rodríguez Golpero, mostrando nerviosismo, pues motivó que le efectuaron una revisión de rutina a la unidad y así percibieron un fuerte olor a pegamento que provenía del área destinada para la carga y fueron removidos varios contenedores de plástico, una llanta, entre algunos otros objetos que transportaba. De esta forma los efectivos lograron ubicar dos paquetes confeccionados con cinta adheridos a la caja de plástico.